Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a The Long Dark. Y estamos en la caballa del cazador, justo donde lo dejamos, ¿vale? No he tocado para nada el juego, llevo 10 días que no he podido tocar nada. Así que, bueno, como siempre, pero bueno, ya sabéis que a veces farmeo alguna cosa o tal. Hoy la intención es cocinarme el oso, ¿vale? Poquito a poco, que tenemos el oso que cazamos en el vídeo anterior, justo aquí a la vuelta de la esquina. Y hoy me gustaría hacer una escapada a una mina, ¿vale? La mina que conecta Pleasant Valley con Mystery Lake. Si da tiempo, ¿vale? Porque ya sabéis que aquí, bueno, te lías a hacer cosas y al final no puedes. ¿Y diréis por qué? Pues básicamente por a ver si hay carbón, tío. Es que no hay carbón en ningún sitio, tío. Entonces tenemos que a ver si allí podemos recolectar, ¿vale? Pero lo primero es lo primero. Sería cocinarnos el oso antes de que se joda la carne. Vale, entonces vamos a pasar un poco más de tiempo. Vamos a ver un poco cómo estamos. 1.26. Tendría que hacerme infusiones, ¿vale? Tendría que hacer infusiones para lo que se viene, que es recolectar todo el oso y cocinarlo. De hecho, ¿qué tengo de leña? Porque no sé si es buena idea, ¿eh? Ahora que lo pienso. Ah, no. Leña dejé ahí, ¿verdad? Leña dejé ahí. Y aquí no tengo nada de leña, tío. Solo tengo 3 de esto. De verdad. Esto está fresco, tío. La piel de oso la dejé aquí, ¿no? Madre mía, tú. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, esto está todo curado, tú. Vale, no. Esto de momento lo dejo aquí. No quiero cargar con más cosas. Me habéis dicho que ciertamente, y no me doy cuenta de esto... Joder, con el bicho de los cojones. Mira, aquí tenemos lo del oso. Que para hacernos el saco... Mira, voy a romper esta madera, tío. Para hacernos el saco, necesitamos el saco, ¿vale? El saco de dormir normal, pues necesitamos ese saco para poder hacer el mejorado. Cosa que no me di cuenta, ¿vale? Así que gracias ya por decírmelo, porque es que yo ya estaba todo ilusionado. Menos mal que me lo habéis dicho y no tal. Porque es que si no... ¿Dónde está esto? Saco de dormir mejorado con plumón. Un saco de dormir. Pues no sé cómo cojones no me di cuenta de esto. No sé cómo demonios no me di cuenta de esto, tío. Os lo juro, ¿eh? Por mi madre. Así que nada. Vamos a guardar partida. Y de comida... Creo que voy a soltar... Aquí tengo olor, tengo olor, ¿eh? Creo que voy a soltar las tripas mientras tanto aquí. Saltar las tripas. Comida de perro en mal estado. Hemos destrozado la cabaña del cazador, ¿eh? Nos faltaría romper esto. Pero creo que no. Creo que voy a pasar del tema. Y tenemos... ¿De comida tenemos algo? No tenemos nada de comida, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no tenga nada de comida? Ah, no. Me la cabé toda, ¿no? Hostia, qué putada. Vale. Pues nada. El oso, si no recuerdo mal, lo matamos aquí detrás, de esta loma. Incluso dejamos leña para... Dejamos leña para esto, para hacer el fuego. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser calentarnos a una infusión. Para al menos... Allá está. Tener un poco de calorías, tío. Bueno, y obviamente pues estar calientito, ¿no? Vale. Y ir cocinando poquito a poco el oso. Más que nada para subir la experiencia. Nada más. Vale. Plumas. Plumas. Y aquí tenemos la carne. Vamos a pillarlo todo, ¿eh? Vale, aquí dejé bastante, bastante tal. Vale. Pues nada. Venga. Vamos allá. Vamos a sacar la carne poco a poco como hicimos, ¿vale? Ya podemos hacer fuego sin yesca. ¿Vale? O sea, con el nivel de cocina que hemos adquirido, ya podemos hacer fuego sin yesca. Así que nice por esta parte, tío. Ya no dependemos de llevar cogollos, ni de hacer yesca, etcétera, etcétera. Eso está bien. Vamos a meter toda la leña que podamos y toda la carne. Y vamos a ir sacándolo. Y vamos a mirar cómo está el tema de la cocina. Pero antes de nada. Vale. A ver si sube un poco esto. A ver. Cocina. ¿Dónde está? Vale, estamos aquí de cocina. Mira, ya va subiendo. Perfecto. Pues a lo mejor la infusión... Sí que me lo voy a hacer. O sea, me voy a calentar esto. Me lo voy a beber. Para al menos no morirme de hambre. ¿Veis? Vale. Perfecto. Y ahora venga. Vamos a cocinar esto. ¿Esto cuánto va a tardar? 33. Vale. Pues venga, va. Poquito a poco. Seguimos con lo nuestro. Vale, a ver. ¿Cómo está esto? Vale. Da... Tira esto por aquí. Y esto por aquí. Y vamos a soltar más carne por aquí. Y seguimos. Qué lástima que no pueda comerlo esto, loco. Porque tengo un huevo de carne aquí. Las tripas debería pillarlas también, cuando pueda. Un momento. ¿Esto cuánto le queda? Cinco horas. Espero que no se levante viento, si no la jodimos. Estoy deseando, tío, de... De tener el nivel de cocina más alto, tío. Porque es una mierda. O sea, está bien. Pero el tener que estar aquí media hora para... Media hora real del juego. O sea, mía. Para pillar un puto oso, tío. Para hacer mitades de todo, tío. Es bastante rollo, eh. Sí que es verdad que son cuatro minutitos cada carne. Antes me salía once. No sé el por qué exactamente. Cada trozo de carne me salía once. Vale. Y lo que es... El cuchillo apenas se degrada. Esto está muy bien, ¿vale? Pero, hostia. Solo espero llegar a nivel cinco de cocina, tío. Porque así podremos comer todo esto y dejaremos de tener que hacer... Toda esta movida, tío. Que es una movida, tío. Es pasar mucho tiempo. De momento el tiempo nos acompaña. No lo quiero decir muy alto. Vale, ocho minutos. Pero ya ocho kilos y medio. Ya queda menos. Vale. A ver. ¿Cuánto queda? Antes de pillar el último cacho de carne... Lo que tenemos que hacer es... Pillar todas las tripas. Vale. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Ocho tripas a la vez pillaremos. Tenemos que controlar bien el fuego. Tenemos que hacer agua también. Porque no tengo... Y toda esta carne... Pues la tenemos que ir llevando a poco a poco. Bueno. La tenemos que cocinar primero que todo. Toda. Absolutamente toda. Y si es aquí fuera, mejor. Si es aquí fuera, mejor. Vale. Dos y medio. ¿Esto cuánto le queda? Vamos a soltar aquí. Es que tú flipas la cantidad de carne que me da esto. Es increíble. ¿Cuánto queda? Ah, no. Había visto 18 minutos. Y era la carne, no el fuego. Vale. El problema. No estoy muy cansado. No podré dormir esta noche. O dormiré muy poco. Y no tengo dónde... Hay que comer. Ahora que lo pienso, tío. Tendré que regresar a casa. Ya ves. Ya ves. ¿Cuánto queda de carne? Vale. Vamos a hacer dos más. Vale. Let's go. O... A lo mejor voy a casa a buscar comida. Porque esto... No sé. Debería ir a casa, tal vez, ¿no? A ver. ¿Cuánto voy a tardar en... Esto? Cuatro horas. ¿Cuánto voy a...? 450 calorías. Y no tengo calorías. Voy a perder mucha vida haciendo esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos agua. Vamos. Vamos a beber. Y me voy a... Voy a tomarme una infusión... De esto y me voy para casa. A buscar comida. Venga, bebe. Y esto supongo que aguantará. Supongo que aguantará, ¿no? Vale. A ver, añadir. Vamos a añadir un poco. Y vámonos. ¿Me podría llevar la carne? Sí, pero la voy a dejar aquí. Ahora esa carne no me... No me interesa. Pero voy a tener que ir a buscar... Voy a tener que ir a buscar comida, tío. Porque es que no tengo nada. Y esta noche no puedo pasar sin comer. Coño, qué susto, tú. ¿Dónde está el lobo este? No lo sé. Pero me ha gritado en la puta cara, ¿eh? No sé dónde está, pero me ha gritado en la puta cara. Vale, a ver, llegamos. El problema es el tiempo, tío. ¿Qué hace? Hay que llevarse infusiones también, ¿eh? Hay que llevarse infusiones. Ah, vale. Digo, ¿dónde está la carne? Vamos a comer ya de una. Vale, me voy a llevar unas cuantas. Una, dos y tres. Cuatro. Y unas espadañas. Voy a guardar. Y agua creo que también me voy a llevar alguna. Esto. Y me voy a llevar... No tenemos té, ¿no? Té verde de este. Pusión de bardana. Bueno, me voy a llevar esto. Vale. Y es que suelto, tío. Porque tengo un huevo de cosas que no me hacen falta. Podría soltar... Tengo dos de agua. ¿Qué es lo que he pensado yo que podía...? Es la lupa. Esto de momento lo suelto. Y es que llevo 27 kilos. Y... Ah, la palanca. Esto tampoco me hace falta. Ahora mismo. Es que lo he visto, digo... Hostia, me tengo que acordar de dejar esto. Porque es que esto ahora no me hace falta para nada. ¿Sabéis? Entonces nos volvemos. Vale, vamos a guardar. Y nos volvemos otra vez para allá. Y ya tendremos comida para esta noche. Tengo que pillar todas las tripas. Tengo que pillar todas las tripas. Y dejándolas... Dejarlas secar ahí en la cabaña. Y ya lo tendremos todo. Y por último, el último cacho de carne. Y ya estaría. Uf. Empieza a ventisca. Empieza ventiscote. Del parrote. Por lo tanto... Nada. Dormiremos en la cabaña del cazador a ver si mañana maina. Porque el fuego se parará. Menos mal que me he pillado agua tú. Mira, el lobo está ahí. Este lobo va a tocar los cojones, tío. De hecho, creo que ya me está oliendo. Ha ladrado, ¿no? Vale. A lo mejor me ha detectado momentáneamente. Luego me ha perdido. No sé. Mejor. El fuego, ¿qué? Vale, mira. Ahora está encendido. Hostia, hay un lobo ahí. Bueno. A ver si con el fuego se va. Porque se ha asustado. No tengo ni idea. ¿Esto qué? Cinco minutos. Claro. Ah, pero me sube la temperatura. Vamos a intentar poner más. 37. Claro, baja mucho, ¿no? Bueno, vamos a intentar cocinar todo lo que podamos. Y mañana ya le pillaremos... Las tripas, tío. ¡Fuera de aquí, coño! ¡Joder! Cómo se asustaba del fuego, ¿eh? Pero el tío me ha desafiado. Mira, se ha roto esto. El tío me ha desafiado, ¿eh? O sea, el tío estaba aquí gruñéndome. Hasta que al final he decidido... Pegarle un flechazo. Vale, a ver. 14 minutos. El problema es que es mucho, tío. Una tripa, ¿eh? Vale, pues nada. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vale. Últimas dos tripas, gente. La putada luego será irse para casa... ...con todo este triperillo encima. Pero bueno. No creo que pase nada tampoco, ¿no? Espero que no. Vale. Mientras estoy aprovechando para... ...seguir haciendo la carne esta... Lo que pasa es que hay un huevo y medio, ¿eh? Te puedes cagar, tío. Estoy por ir a dejar las tripas de momento mientras se hace esto. Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno, claro. Si no lo hago ahora... ...me voy a tener que hacer luego. Estoy con ocho tripas encima, ¿eh? O sea, mucho ojo. Uf, vaya día se está poniendo, tú. Pero al menos ya tenemos todas las tripas del oso, tío. Estas tripas nos van a ir de lujo. Cuando estén todas curadas. Buah, es que es un faenón, ¿eh? El oso, tío. Brutal, ¿eh? El Winnie the Pooh. Lo que te llega a dar, chaval. Pero sí que es verdad que es una buena... ...muy buena estrategia hacerlo de mitad, mitad... O sea, ir... ...poco a poco pillándolo. Porque yo siempre pillaba un poco... ...muy sin pensar ala, ¿eh? ¿Sabes? O sea, no... Tenéis que... Y el tema ese de la cocina y tal... ...muy interesante la idea. Vale, vamos a meternos aquí. Las vamos a soltar aquí antes de que venga un lobo. Porque es que, claro, con tres de olor... Ya me darás tú. A ver... Eh... Suelta todo esto, por favor. Vale. Y nos vamos otra vez. Y nos vamos otra vez. Vale. A ver. ¿Cómo está esto? Mira qué bien, tú. Ni que estuviese preparado. Venga. Vamos a colocar esto por aquí. Madre mía, no nos lo terminamos ni mañana esto, ¿eh? De cocinar. No me va a dar toda la madera que tengo aquí, ¿eh? Bueno, no sé. Veremos. Veremos. Último cacho de carne. Ahora ya sí. Ya que tenemos las tripas, la piel... Ya podemos sacar el último cacho de carne. Y ahora esto ya va a desaparecer. Por cierto, estamos bastante con la noche, bastante entrada, ¿eh? Pero estoy pensando en pasarme la noche en vela, ¿eh? Subir la cocina. O, bueno, dormir y... Dormir tarde y levantarme tarde mañana. Además tengo agua. Puedo hacerme también. Tengo una infusión. Tengo comida. O sea, realmente... Uf, qué miedo da la noche, tío. Qué miedo da. Uf, qué azul todo, ¿no? Qué guapo. Bueno, está... Está levantándose un poco de viento. Espero tener tiempo de cocinarme todo esto. Ya queda menos, ¿eh? Queda simplemente esto de ahí y esto. Pero bueno. Esto con la coña estoy pasando toda la noche, ¿eh? Toda la noche estoy pasando. Y a ver, ¿esto cómo va? Esto... O macho, aquí. Tú mira, con todo un oso y aún no lo tengo, ¿eh? O sea, tú flipas. Estaba por aquí. Es que tú flipas lo que cuesta subir esto, ¿sabes? O sea, te puedes cagar. Te puedes cagar vivo, tío. Vale, a ver. Esto. Y esto. Ya quedan estos trozos solo. Es dos horas por lo menos. Es medio, medio... Ah, no. Una hora. Una hora más. Bueno, una hora y media. Sí. Últimos dos cachos. Venga. Perfecto. Pues ya está. Lo dejamos aquí. Y... Ya está. Voy a beber agua. Creo que... No sé si hacerme un poco más. Porque ¿cuánto tengo? Uf, cuidado. Tengo muy poquito. Vamos a hacernos un poco de agua, anda. Ah, espérate. Qué susto tú. Esto. Agua. Medio litro. Vale. Y... Eh... Voy a soltar aquí también... Que tenía un cacho de oso. Cocinado y cocinado. Fuera y fuera. Vale. Y ahora para... Para esto tal. Iba a decir para cenar. Pero bueno. Ya se podría decir desayunar casi. Pero bueno. Venga. Esto que no lo voy a dejar aquí. Bueno, no. Me lo llevo. Me lo llevo. Esto nunca... Nunca viene mal. Vale. Pues ya está. Gente. Toda la carne hecha. Si no me he dejado ninguna. Y si me dejo una. Bueno, mira mala suerte, tío. Pero me voy a descansar un poco, tío. Que es que me está bajando la barra de condición. Por culpa de esto. ¿Sabes? Mira qué noche más bonita, tío. Qué noche más preciosa. ¡Oh! Me cago en... Tenías que estar aquí, tío. ¿En serio? Ven para el fuego. Ven para el fuego. Ven para el fuego. Ven para el fuego, tonto. Tonto del bote. Mira qué cantidad de carne tienes aquí, tú. Me tienes que venir a mí. Venga. A tocar los cojones a otro. Paso de pillar nada, eh. Flipazo. Estaba yendo a dormir. Me tiene que venir este Notas aquí. ¡Ja! Lo que decía. Mirad qué noche tan putamente preciosa, tío. Es increíble, tío. De verdad. Me encanta, eh. Qué noche estrellada, tío. Es que es tan bonito, tío. El puto juego, tío. De noche es que gana un huevo, eh. De día mola, pero es que de noche... Mirad que os digo, con Aurora mola, pero es que así me mola más, eh. Que por cierto, se ve que hay una tormenta geomagnética este fin de semana. Esto no sé cuándo lo veréis. A lo mejor podría ser el domingo, no estoy seguro. Probablemente o el sábado, uno de los dos días. Sea como sea. Este fin de semana, a todo el mundo, sobre todo el hemisforio norte, pero gran parte del mundo, incluso nosotros, España, vamos a poder ver auroras boreales. Porque hay una tormenta geomagnética. Para que lo sepáis. Pero bueno, a lo mejor ya es tarde. Vamos a descansar. Vamos a comer bien. Esta es la cocina de esta también, ¿no? Venga, va. Vamos a comer esto. Y nos vamos a descansar, aunque sean unas cuantas horas. ¿Qué es esto? ¿Armas? Ah, vale. Vamos a comer bien. Y dormiremos, pues, unas seis horitas o algo así. Que es cuando no hará tanto frío todo por la mañana. Y el oso probablemente ya no estará. Y así, pues, venga. Descansaremos, subiremos un poco esa barra de... A ver... Sí, vamos a dormir seis horitas. Yo creo que sí. Nos levantaremos a las once, doce de la mañana. Perfecto. Sí, buena hora. Sí, señor. Sí, es verdad. Estoy cansado, pero bueno. Esto me lo voy a llevar. Y todo lo demás lo dejo curando. Todas las tripas estas. Las tripas estas me las llevo, las curadas. Esto está en mal estado. Curado, curado. Y esto se está curando, ¿vale? Por lo tanto... Aquí dejamos una piel de oso. Y unas cuantas tripas. No sé cuántas, pero bastantes. Eran ocho, nueve, diez tripas. Vale, entonces... Esto era aquí, ¿no? No. Aquí. Es... Esto no puedo... Vale, aquí. Piel oso. Y luego diez tripas. Vale, y ya está. Creo que es así más o menos. Si no es exacto, pues no pasa nada tampoco. Vamos a comer algo. A beber. Y nos vamos de aquí. Bueno, gente. Un buen like, gente. Por toda la recolección del oso. Que la verdad nos ha ido bastante, bastante bien. Tenemos la piel curándose. Un montón de tripas. Y toda la carne que hemos cocinado. No nos ha servido para subir mucho la... Lo que es la experiencia. Pero bueno. Con un otro oso más, pues tal vez podamos. Pero cuesta muchísimo, tío. Pero muchísimo subir la cocina. Brutal, tío. Lo que cuesta. Vale. Pues vámonos. Vamos a dejar estas movidas allí en casa. Y me gustaría, pues... Ya os digo. Ir a ver... Al menos empezar a mirar a ver si podemos recolectar carbón. Esto estaría interesante. Ah, mira. El lobo ya no está. El oso ya no está. Y el lobo sí. Bueno, claro. Obviamente. Me voy a pillar las plumas. Pero del lobo no quiero nada. Vale. Y aquí tenemos todo esto. Qué susto. Me ha pegado el puto circo. Cojones. Como habéis podido comprobar... Ya no... Ya no está el lobo. El oso. A ver. Esto me lo voy a llevar igualmente algunas. ¿Vale? Es verdad que llevo mucho olor. Pero... Vamos a probar con el lobo que hay. Aquí a ver si funciona el tema del cebo. Creo que no. Pero teniendo tanta carne... Creo que es el mejor momento para probarlo. Es verdad que llevo dos de olor, eh. Pero... Es lo que hay. Por ahí va. Míralo. Ya nos ha olido, eh. Vale, a ver. Voy a probar de hacer una cosa. Así salgo de dudas. Pero tengo que verlo. A ver. Bueno, al ser cocinado a lo mejor pasa del tema, ¿no? ¿Lo ha pillado? Ah, pues sí. Bueno, lo ha pillado. Se va un poco y luego vuelve. O sea, no os podéis relajar tampoco. ¡No me jodas, tío! Puto árbol. Susto. Tú me pensabas que era un lobo esto. Vale. Bueno, dejaremos los cachos de oso ahí. ¿Sabéis qué molaría, tío? Bueno, que no molaría nada, pero molaría a la vez. Es que tú dejaras la carne fuera de tu casa y los lobos te la pudieran robar. Lobos, osos, lo que sea. ¿Veis? Esto sería... Buf. Una putada, pero... Un reto muy interesante. Porque sería realmente lo más real. ¿Sabéis? Pero no. Tú puedes dejar aquí la carne tranquilamente y no pasa nada. ¿Sabéis? O sea, no te la van a robar, ¿no? Y gracias a nuestro equipo, ¿eh? Que tenemos un equipo brutal de... Diga, el equipo que llevamos. Está súper bien. Mira, aquí tenemos más leñas y más cosas. La carne de oso la vamos a colocar aquí. Vale, de momento. ¿Esto a cuánto está? Al 99%, vale. Bueno, de aquí que podamos comerlo, a lo mejor ya se ha estropeado. Pero... ¿Y esto a cuánto está? Al 76, vale. Vale, y esto está en mal estado. Bueno. Vamos a dejar todo lo que es curado. Por cierto, el trineo. Interesante, es verdad. Teníamos que hacerlo, ¿no? Plantón de arce. Ah, esto era el trineo, ¿no? Lo que necesitaba. Vale, espérate. Voy a soltar las tripas. Las voy a soltar aquí. Estas que están curadas. Y luego la piel de conejo esta también. Todo esto está bien, vale. Esto está curado. Abedul. Tapa las flechas. Las plumas de perdiz de momento las dejo porque realmente aquí no... No puedo hacerme lo del abrigo de oso. Hay de... El saco dormir, que diga. Así que nada. Plumas. Aquí. Vale. Y... ¿Qué más hay, tío? Es que creo que ya está todo. Ah, el zurrón. Es verdad. Podría hacerme el zurrón de piel de arce. ¿Cuánto voy a tardar? Diez horas, tío. Creo que es mejor... Es que el saco dormir de oso, tío. No sé. A ver, el trineo. Es que el trineo, al final... Dos de curadas y piel de ciervo. El plantón de arce curado. Es verdad, me faltaban dos, ¿no? Para que se curara. O no. Este está curado también. Curado y curado. Vale, el arce se está curando. Por lo tanto, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Vale. Pues dejaremos esto aquí. Esto aquí. Y me voy a... Me voy a buscar carbón, tío. Vale. Me llevaré algo de comida. Agua. Por supuesto. Vale. Y... De momento ya está, tío. Con más de agua. Y me llevo esto para hacer más. Vale. Creo que nos iremos... Como digo, a la... A la mina que conecta... Mystery Lake con Pleasant Valley. O sea, tenemos que pasar por la presa. O sea, que está un poco a tomar por culo. Pero bueno. Hay que ir. Vale. Es importante. Como veis, ya estoy usando siempre el traje... Bueno. Ya no me puedo esperar a... Hostia. Pero ¿dónde dormiré, tío? Porque estoy... Ah, bueno. Puedo dormir en la entrada de la presa. Es verdad. Estoy bastante cansado, eh. Porque claro. Es que he dormido muy poco hoy. Ya no sé si estoy yendo bien por aquí. En esos vagones miré. No me acuerdo, tío. No me acuerdo si miré. Creo que no porque había un lobos, ¿no? Pero bueno. A lo mejor sí. Es que no sé. Hace unos cuantos días ya que estamos aquí, eh. Con la coña hace un par de meses y pico. Ahora comprobaremos. ¿Dónde puede haber un puto saco de dormir, gente? Pero un saco de dormir normal, me refiero. Porque... Hostia. En Milton no encontré. En todos los sitios que he estado no he encontrado, tío. Claro, no puedo dormir en cuevas. ¿Sabes? No puedo dormir en cuevas. Ah, pues no. No entré. ¿Veis? Me sonaba. ¿Qué pasa, compañero? No habrá nada. Una pluma. Este estaba infestado de lobos. Pues no sé dónde puede haber, tío, un saco de dormir, tío. O sea, no puede ser que no haya encontrado ninguno aún. No ha encontrado ningún sitio. ¿Algún sitio que haya spawn? Posible spawn de saco. Y creo que ha estado... Aquí en Mystery Lake creo que... Hostia, hay un lobo ahí. Creo que ha estado en todos los posibles sitios donde puede spawnear. No estaba. Soy muy inteligente. No me llevo nada de comida. Joder, macho. Oh, my God. Bueno, podemos pillar las espadañas que hay en el río. Espero que no me pille el lobo este. Por suerte no llevo olor. Aquí dentro no entré tampoco. Vamos a mirar. Oh, sí. Ah, sí, sí, sí que entré, sí. Tiene pinta de que sí, eh. Vale, a ver, vamos a meternos por aquí dentro. Al final hemos dado esquinazo al lobo este. Ahora para que haya uno aquí me arranca la cabeza. Y vamos a pillar todas las espadañas que podamos. Estoy que pille bastante. Pille bastantes. Mira, ciervos, tío. Empieza a nevar como un condenado esto. Estoy muy... Estoy reventadísimo, tío. Estoy por dormir un par de horas, eh. Estoy por dormir un par de horas. No os miento, eh. Hay otro lobo ahí, tío. De verdad, me estás tomando el pelo. Joder. Vamos a meternos por aquí abajo. Tiene que aquí abajo a veces hay un lobo también. Y viendo cómo está de cabrón el juego, probablemente lo esté. Vamos a ver. Hay que buscar espadañas, tío. Es que, joder, macho. Siempre me dejo algo loco. Claro, con el tema... ¡Hostia, un ciervo muerto! Claro, voy a perder mucha vida si pillo carne. Mira, ahí tenemos setas. El ciervo este... Que le den por el saco, tío. Un palo, esto... Vamos a pillar las setas. Vale. Y algo es algo, tío. Yo qué sé. Vamos a pillar las... Las espadañas que podamos de aquí del río. Mira, más setas. Genial. De todas formas, no me he llevado nada para cocinar, ¿verdad? Soy así de listo. Ah, no, sí. Menos malo. Se está levantando viento. Ahí no parece que haya nada, ¿no? Vale. Pues venga, empezamos. ¿Cuándo? La que está a punto de caer. Bueno, la que se ha venido encima, tú. De golpe hay porrazo, ¿eh? Un libro. ¿Es libro de cocina? No, descuartizar la presa, no. Tengo libros de cocina en casa. Esto también me podría ayudar a... A subir el nivel un poco más rápido. Y no lo he pensado, ¿eh? Hasta ahora. Vamos a ver si puedo guarecerme en una de estas casas, tío. Porque te la macho. O bueno, en la presa. Pero no, en la casa porque estoy muy cansado, tío. A ver si puedo dormir un par de horas, ni que sea. Dentro. Vale. Bueno, vamos a comer algo, tío. Para que no nos baje mucho el tal. Y nada. Tal vez durmamos una hora o dos. Tal vez durmamos una hora o dos. Estamos muy cansados. Y así también subiremos temperatura. Vale. Y ahora creo que me voy... No, no puedo irme, tío. Es que necesito estar completamente descansado, ¿eh? No puedo irme a la cueva porque no tengo saco de dormir. Y en la presa me parece que no hay ningún sitio para descansar, ¿no? Claro, es que de aquí a la mina no hay nada. Y en Plisambalee aún menos. Uf. O sea, el último... El último sitio para poder descansar es aquí. Pues entonces tal vez el próximo vídeo lo hagamos, gente. Tal vez el próximo vídeo nos vayamos a la... A la tal. Porque es que si no... Es que, tío, ¿qué hago aquí? Bueno, voy a romper esto. Cada 47%. Voy a hacerlo con las manos. Tengo 12 espadañas al guarán, tío. Yo que sé. Vaya liadón, ¿eh? Nos vamos a la otra casa a ver qué encontramos. O bueno, rompemos esto. No haré 57, tío. Ay, no sé qué hacer. Es que mira lo que hay aquí. Más setas. Hostia, podría prepararme esto, es verdad. Podría prepararme las setillas estas. Este fuego lo hice yo. Vale, pues entonces vamos a colocar... Esto... Y esto. Y nos quedaremos aquí cuando pase el viento. Entonces nos haremos las infusiones, tío. De momento nos lo vamos a preparar aquí. Esto. 30 minutos. Ah, no, espérate. Esto. Una hora y media. Bebe un poco. Y sigue el temporal, ¿eh? Es increíble, macho. De verdad. De verdas. Flipas. Bueno, con nada. Vamos a seguir pillando esto. Vaya, hombre. Esto está cerrado. Y no tengo la... La tal. Vale. Nada. Están intentando hacer tiempo aquí... Eh... Rompiendo estas movidas. A ver si... A ver cómo está esto. Joder, macho. De verdad. ¿Cuánto dura esto? Bueno, ahora parece que ha parado un poco, ¿no? Mis cojones. Mis cojones han parado. Pues entonces voy a dormir un par de horas o qué. Voy a pasar el rato. Vale. Ahora parece ser que sí, ¿eh? Ahora no veo dónde está la salida, tío. Ahí. Y vamos a hacernos las infusiones, tío. Vale. Ya que hemos reunido madera... Vamos a hacernos las infusiones. Hace demasiado viento. Perfecto. Pues entonces a ver... ¿Dónde no hace viento? ¿Dónde no hace viento? Ay, Dios mío. Todos son problemas, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Por qué cojones siempre tiene que haber lobos por la noche, tío? No, pues nada, tío. A dormir. Ya está. No puedo hacerlo. Flipas, ¿eh, tío? Tío, cómo se complican las cosas, tío. Es increíble. Ah, nada. Las haremos mañana. Ya está. Habiendo el lobo aquí tampoco me interesa. Vale. A ver, vamos a descansar. Bueno, vamos a beber. De hecho, tengo una infusión ahora, lo vean, también. Y vamos a... Esto. Siete horas. Y ya está, tío. Siete horitas. Y estaremos a tope ya. Bueno, a tope no, pero casi. Vale. Perfecto. ¿Qué hora es? Bueno, podría haber dormido un poco más, pero bueno. A ver cómo está el tema. Vale. Pues vamos a hacernos las infusiones y dormiremos un poco más. Venga. A ver si podemos esta vez. Vale. A ver. Madera. Y venga, cocinamos. Esto. Cocinamos esto. Vamos a tener que hacernos agua también, en principio. Y así, mira. También subimos un poco la skill de cocina. No mucho, pero bueno. Algo es algo. Ahora aparece la aurora. A buenas horas. Vale. Bebemos. Hostia, se está apagando el fuego, tú. Vale. ¿Cuánto tengo para...? Ah, vale. Ya está. Ya hemos terminado. Vale. Pues entonces... ¿Cuánto tengo de agua? Uh, si no tengo nada. Claro, me lo he gastado todo. A ver. Vamos a hacernos un poco de agua. A ver si puedo. 15 minutos. 15, 15, 30. Vale. Vale, perfecto. Me llevo esto. Esto lo dejamos así, aquí. Me voy a descansar un poco más. Me beberé una infusión. Para que me suba un poco las calorías también. Y dormiremos... Voy a tener que comer un poco más, tío. Porque necesito dormir por lo menos 5 horas más, ¿eh? Vale, a ver. 5... Sí. Vale. Pues... ¿Qué os parece si vamos tirando? Mira, chaval, qué bien que estoy. Problema, la comida, ¿eh? Sigue siendo la comida. O sea, a ver si en la parte de abajo encontramos también espadañas. En el riachuelo se congelado. Porque, tío, es que me he dejado la comida en casa. Bueno. Vamos a ir para allá y dejaremos el vídeo cuando estemos abajo. ¿Vale? Cuando estemos abajo del todo... Lo dejaremos allí. Vale. Para el próximo día ya meternos a mirar carbón. Incluso ir a Pleasant Valley. A ver si podemos encontrar algo nuevo. Mirad que os digo. Pero bueno, sin comida... No me atrevo a hacer nada. Habría que hacer también... Lo de la trampa de... Espérate esto. Espérate que voy a encender esto. La trampa de peces, tío. Estaría guay, ¿eh? La verdad. La trampa de peces estaría muy bien, tío. Quita esto. Más que nada porque mientras no estoy, pues se van pescando o se van pillando peces ahí. Hostia, estaría de puta madre. Por aquí se salía. Vámonos. Vale. Por aquí tenemos algo. Sí, pero probablemente no haya nada. Vale. Vamos a pillar palos. ¿Hay un lobo ahí? ¿Hay un lobo? Sí, se está merendando un conejo. Ese lobo se pone morado de conejos siempre que lo veo. Siempre que está por aquí. Por lo tanto, vamos a aprovechar de que está comiendo el conejo para matarlo. Lo que pasa es que de que llegue a lo mejor ya se ha zampado todo el conejo. Va. ¿Cuánto hay de conejo aquí? No lo sé. 98. Hay bastante, ¿eh? Este lobo va a perecer. Va a perecer este lobo. Vale. Así que hay que esperar a que caiga. Mira, aquí tenemos también espadañas y escaramujos, creo. Mira lo corriendo ahí todo el rato. Dios, qué cantidad de cosas, tío, que hay por aquí. Nunca había pasado. Por esta zona, con tanto escaramujo y tanta movida, tío. Más espadañas, tío. Esto al final es lo que te salva, ¿eh? Ahora sí, son limitadas, como todo. Son limitadas como todo. Ya veis que al principio de The Long Dark siempre te nutres mucho de las latas y todo esto. Pero hace que no coma una lata, no sé ni el cuánto. Por aquí hay algo. No, creo que no puedo pasar. Había una cueva por aquí, si no recuerdo mal. Dios. Creo que era... Pero era por otro sitio. Cuidado con el frío, ¿eh? El lobo este no sé dónde estará, pero... Está off totalmente, ¿eh? A ver dónde está la sangre. ¿Se ve por aquí o no? Por aquí va. Me estoy escuchando correr, ¿eh? ¿Este es un lobo o es un conejo? Bueno, no sé. O a lo mejor es el lobo que ya está yendo lento porque se va a desplomar en nada, ¿eh? Cuidado con la hipotermia. Da igual, vámonos. Ya caerá. Debe estar por arriba. Pero está mal herido, está a punto de morir. Más conejitos, ¿eh? Vale. Ahí lo tenéis. Acaba de caer. Lo habéis escuchado, ¿no? Tío, no me sea retrasado. Cojones. Dios, qué rabia me da esto. Vale. Y ahí tenemos la cueva que os digo. No. ¡Uh! Comida enlatada, tú. Si antes lo digo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, combustible de farol! ¡La hostia! Buah, esto nada. Bueno, esto si lo cocino a lo mejor podría, pero va. Da igual. Ya estoy acostumbrado a la comida salvaje. Ya no... Ya no me interesan las latas de comida. Vale. Bueno, pues nada, gente. Ahora sí. Vámonos a la cueva donde hay el carbón. Bueno, no donde hay el carbón. Espero que haya el carbón. Y lo dejamos en la entrada de la cueva, ¿vale? Porque me guardará justo al entrar. Y yo considero que ya por hoy ya está bien, ¿eh? Que no sé vosotros, pero yo llevo bastante, ¿eh? Entre que he pillado todo el oso y todo... Te cagas. Vale, ya encontramos la entrada a la cueva. La putada de todo esto es que empieza a estar bastante cansado. Así que deberíamos, en el próximo vídeo, traspasar la cueva e irnos a Pleasant Valley, a la estación de radio que está cerca de la salida de la cueva. Bueno, cerca. Cerca. Entre comillas. Es lo más cerca que hay. Y ahí pasar la noche. ¿Vale? Porque... Y de vuelta, pillar todo el carbón. Yo creo que sí. Vale, además ahora tenemos tres conejos para despellejar. Tenemos también escaramujos. Esto lo voy a reventar. ¿Cuánto voy a tardar? Cinco minutos. Tenemos escaramujos para preparar. Conejos para despellejar. Tenemos varias cositas, ¿vale? Que hemos estado pillando. Tenemos 40 palos que yo no sé por qué los llevo. Pero bueno, vale. Y nada, gente. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? El próximo día haremos esto. Seguiremos para Pleasant Valley sin parar. Miraremos a ver si hay carbón, ¿vale? Si no hay carbón en esta cueva... Vamos a ir a Pleasant Valley igualmente. Pero cuando... Volvamos para Mystery Lake... Pasaremos por la otra si en esta no hay carbón. ¿Vale? Por la otra es la que va a Coastal Highway. Que ya pasamos, pero no pillamos carbón. O pillamos muy poco. Necesitamos carbón, gente. Para el tema de... Ya no solo el fuego, sino... La forja de herramientas. Forja... Tenemos que tener todo el carbón posible. Pero sobre todo también para los fuegos. Para que duren. Por imagínate que me pilla, yo qué sé. Claustrofobia. Necesito un fuego que dure y que caliente mucho. Así que es necesario, ¿vale? Hay varias minas repartidas por ahí que puede haber carbón. ¿Vale? Pero obviamente hay que llegar a ellas y hay que establecer muy bien y tener muy claros los timings. Para poder... Bueno, y la comida y estar bien suministrados y tal. Vamos con aquí, con ahora mismo 20 espadañas y un litro y medio de agua más tres infusiones. O sea, realmente vamos bien. No vamos sobraos, pero entre comillas vamos bastante bien. Así que bueno, gente. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis gozado. Sé que lo hacéis, ¿vale? Por todo lo que me habéis demostrado en comentarios, en la reacción que tenéis con los vídeos. De verdad. Espero que los paséis muy bien. Y eso es, creo, que es lo que ocurre. Así que desde ya, muchas gracias por apoyar tanto esta serie como las series del canal, como el canal en general. Por supuestísimo. Y por supuesto, yo nunca me cansaría de decirlo. Si os ha gustado el vídeo, un buen like, ¿vale? Un buen like también por el oso caído, por toda la carne que hemos pillado, ¿vale? Y esa experiencia que hemos subido, ¿vale? Así que también un like por mí, por vosotros también. Y también para que YouTube sepa un poquito de este canal y te lo enseñe, ¿vale? Bueno, a ti no, a tus amigos. Y yo soy Sam Ford y en próximos días contaremos con esta historia y más que invitadas, invitados, estáis. Un saludo, gente, os os quiere. Y hasta la próxima. Chao.